La clásica, ¿no? Bueno, está aquí con nosotros en el programa, aquí en la cabina, Ana Fernández, médico veterinario, libre de miedo, además que tiene este rótulo de Fear Free, libre de miedo. Y nos va a hablar, vamos a conversar con ella. Ojo, llamen harto, por favor, full llamadas, 212, claro, porque yo quiero resolver todas las dudas de ustedes. 212-4100, quiero que el bloque resuelva sus dudas. 212-7165 y regiones 0800-1314-0. Otra cosa, si no puedes llamar, porque no te da el tiempo para esperar la llamada, déjanos una pregunta, un mensaje de voz al WhatsApp, 950-047-428. Bueno, Ana, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, como le dijiste, soy médico veterinario Fear Free y estoy acá para resolver todas las dudas. Eso, eso está buenazo. Ya, explícame lo de Fear Free, lo de libre de miedo, eso es importante. Sí, es bastante genial. De hecho, es un método de trabajo que nació en Estados Unidos hace muchos años, bueno, más o menos por el 2016, que en realidad trata de hacer el manejo clínico y en todas las áreas de la clínica y, bueno, libre de miedo, o sea, reduciendo miedo, ansiedad y estrés. O sea, ¿qué procedimientos, claro, hacen que se genere esto, este rótulo, libre de miedo? Porque, sí, pues, debe ser horrible para las mascotas. Sí, sí. Si uno humano va, que le ponga una inyección y se muere de miedo. El perro, el gato tiemblan un montón y, de verdad, ellos no saben lo que está sucediendo. Entonces, es importante para nosotros poder darles la confianza y, sobre todo, poder darles como que la seguridad de que no se les va a hacer daño. ¿Y qué? ¿Cuáles son tus dinámicas para que eso ocurra? Por ejemplo, primero, cuando ingresa un perrito, en el caso de perros, hablamos de practicado friendly, estamos hablando de que ingresa y, bueno, más que todo, primero me enfoco en su comportamiento. ¿Cómo es? Porque es como cuando tú vas al médico. Vas al médico y, primero, el médico también tiene que tantear tu carácter, ¿no? Claro. Hasta dónde lo vas a tolerar. O sea, te tomas un tiempito en observar a la mascota, en este caso al perro. Y a la familia también. Y a la familia también, que a veces está más estresada que el mismo perro. Corrito y que frigan más que el perro. Sí, sí, muchas veces. Señora, ¿la vacuna va para usted o para el perro? No entiendo. Corrito y todo temblando. Aparte, también usamos esfuerzos positivos, como, por ejemplo, premios, juguetes, aromas, mantitas, peluches, que hacen que el paciente se sienta como que en casa, ¿no? Más tranquilo. Claro, claro. Se sienta en un lugar seguro. Muy bien. Entonces, eso es el libre de miedo, el fear free, la práctica libre de miedo de los médicos veterinarios con sus pacientitos, con sus mascotitas. Muy bien. Bueno, Ana, el tema que nos convoca. A ver, el tema de la comida, digamos. Es bastante controversial porque hoy en día. Es transversal a todos en el Perú y llega hasta nuestras mascotas. O sea, los peruanos engreímos con la comida. Claro. Por el estómago ingresa el amor. Claro. Y eso lo hemos llevado también a nuestras mascotas, que hay quienes las quieren ver gorditas y qué rico. Entonces, dicen, qué lindo tu perro gordito, lo abrazo tú. El gato, gato. El gato entre más gordito, más bonito, con su carita, así y todo así. Y eso es obesidad. Por supuesto. O sea, de hecho, cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de un incremento del 20% del peso. O sea, para que todos más o menos me entiendan, cuando llevamos a nuestras mascotas regularmente al veterinario, algo que siempre tenemos que exigir es que los pesen. Porque tenemos que saber cuál es el peso y monitorearlo. Entonces, si yo veo que de repente en el mes de enero pesaba dos kilos, pero no sé, vino el mes del amor, y lo engreguí un montón, y luego en el mes de marzo subió dos kilos. Ya no pesa cinco, ahora pesa siete. Exactamente. Y ya no le veo el cuello a mi perro. Entonces dije, uy, a mi gato. Algo no está bien. Sí, aquí definitivamente algo no está bien. O sea, un 20% de incremento en el peso de la mascota es obesidad. Sí, se caracteriza, bueno, se clasifica, perdón, como obesidad. Como se clasifica como obesidad. Correcto. Y eso, ¿cómo impacta en la vida de mi mascota? Porque uno dice, voy a estar gordito. No, pero qué pasa. Sí, no, impacta de una manera en todos los ámbitos. O sea, primero que todo, vamos desde los problemas articulares hasta los problemas incluso endocrinos, porque incluso podríamos generar una diabetes, que es muy parecida a la diabetes melitos tipo 2, que pasa en humanos después de una obesidad. También pueden pasar en gatos, también puede pasar en perros. Y bueno, partiendo del punto de problemas articulares. Ok. Sabemos que evidentemente tenemos los huesitos, los músculos, pero estos tienen un límite de cargar peso. Claro, el límite de resistencia. Exactamente. Entonces, es como que si incrementamos las grasitas o incrementamos el peso, de alguna u otra manera podemos incentivar a que las articulaciones ya lleguen a su límite y el perrito no pueda caminar, o el gato incluso tampoco. Ok. Hay un montón de llamadas, ¿no? No suena el teléfono. Y WhatsApp también, ¿eh? Bueno, vamos a atenderlas todas. Hola, buenos días. Ahí está entrando. Bueno, hay WhatsApp también, Liz, hermoso, hermoso. 950-047-428. A ver, otro punto. Perfecto. Ya. Entonces, ¿en dónde está el error? ¿En la cantidad de la porción? Sí, lo que pasa es que más que todo cuando alimentan a las mascotitas, bueno, que actualmente hay dos tipos de dieta, ¿no? Hay la dieta en pellets, que son las grajeitas que venden en bolsas, que las venden en todos lados. Y también está la comida natural, que es una onda que ha venido con fuerza en los últimos años. Correcto. Y es manejada por los nutricionistas veterinarios, que sí, Pet Lovers, está la especialidad en Perú, ya hay especialistas que se dedican netamente a esto. Entonces, eh... Nutricionista de mascotas. Por supuesto, y es importante que, por lo menos una vez en la vida, vayan... Claro. Ah, perfecto. No, también. Ah, me sorprendieron. Entró la llamada, entró la llamada. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, contento de escucharlos. Y bueno, un tema importantísimo. Yo llamaba, no por un tema de gordura de mi animalito, porque bueno, le doy su comida balanceada, siempre le doy guilladito de pollo, patita de pollo, sus croquetitas, o sea, mi animalito no está gordo. El tema es que hace solamente unos meses, yo vi en una avenida aquí en Trujillo, y tenía un cachorrito, salió y un carro lo golpeó, le rompió las caderas, le rompió los fémurs, y tuve que dormirlo, o no, lágrimas de mis hijos, lágrimas de mi esposa, a mí mismo. Correcto. Hasta ese momento me resulta difícil olvidar al perrito, porque es un perrito extremadamente cariñoso. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que un perro se acostumbre a los vehículos, si no se entree tan fácilmente? Claro, ¿cómo entreno, cómo adiestro a la mascota para que se pueda mover en la ciudad? ¿Correcto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Un abrazo, gracias. Un abrazo hasta Trujillo, ¿ah? Gracias. Bueno, un abrazo Trujillo también. ¿Qué te parece que esa respuesta volvemos después del corte? Ah, perfecto. Para que sea una buena respuesta y no hacia la volada. Sí, por supuesto. Sí, 12 del mediodía, con 15 minutos, ya volvemos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Ana Fernández es médico veterinario y veterinaria y está aquí en el programa resolviendo todas sus dudas, ¿correcto? Hola, hola. Hola, hola. Estamos hablando fundamentalmente de la obesidad, el sobrepeso en las mascotas. Sin embargo, hace un ratito, entró una llamada de un amigo de Trujillo, un oyente de Trujillo, que nos contaba que su perro no se manejaba muy bien en la calle, ¿correcto? Y producto de ello lo atropellaron, murió la mascota, obvio. Entonces, su pregunta es, ¿cómo hago para entrenar a mi mascota para que se pueda movilizar en la calle? Lo primero, no debería salir la mascota sin correa, lamentablemente. Ahí está, ese es un gran error que mucha gente comete y que realmente lo veo en varios parques. Realmente nunca deben tener a sus mascotitas, uno, sin identificación y mucho menos sin correa. Porque la correa igual es un método de seguridad con los otros perritos y sobre todo porque aquí en Lima el tráfico es terrible. En Lima, en Trujillo, en todos lados. Entonces, evidentemente, si yo dejo a mi perrito, mi perrito va a escuchar algo o de repente su amiguito está cruzando la calle. Y eso es algo que me pasó con mi hija, o sea, con mi perrita. Con tu perrita. Y fui, cruzó la calle y casi la atropellan. Entonces, evidentemente, ¿de qué manera podemos entrenarlos? Bueno, hay comandos que podemos usar para que ellos nos obedezcan, pero un grave error es nunca tenerlos con correa. Lo que necesitamos entender y reconocer es que la responsabilidad sobre la mascota en la calle la tengo yo. La tenemos nosotros, 100%. Y eso significa que la mascota debe salir siempre con una correa. Con un arnés, con un collar, identificado y siempre con su correa para que nos podamos jalar. Muy bien. Hay ese sonito que es el teléfono, pero también tenemos el aviso del WhatsApp. Tenemos un mensaje del WhatsApp. Lo voy a leer. A ver si lo ponen en pantalla, por favor. Estamos en la multiplataforma RPP. Tengo dos coquers de 15 meses, hermanitos machitos. Uno de ellos ladra a toda persona desconocida. El otro hermanito no es de ladra. ¿Es esto normal? Es decir, que ladra a toda persona nueva para él y no para hasta que se va la persona. Bueno, en realidad esto es bastante comportamental. O sea, es importante ver también qué experiencias ha podido tener este perrito de pequeño. O sea, independientemente que sean de la misma camada, qué experiencias ha podido tener de pequeño para poder ver por qué es que le ladra. Exactamente a qué tipo de persona. Si es a toda persona o si de repente es solo a ancianos, solo a niños. Y muy aparte, también tener en cuenta que cada perrito tiene su personalidad. Correcto. O sea, puede ser uno más tranquilo, el otro más ansioso. Las razas pequeñas ladran más, ¿no? Sí, pero los cocker no son como que razas pequeñas, son razas medianas. No, no, es una mediana. Sí, sí. Y sobre qué tienen las comidas y la obesidad. Entonces, ¿tiene que ver con las porciones? Claro, sí, tiene mucho que ver con las porciones y sobre todo con el tipo de alimento que damos. Correcto. Si de repente nosotros estamos dando un alimento alto en grasas, bajo en fibra, bajo en proteínas, alto en carbohidratos, evidentemente vamos a ver un incremento de peso. Claro. Y un acúmulo de grasa también. Eso pasa tanto en felinos como en caninos. O sea, en perritos y gatos. ¡Aló! Hola, buenas tardes. ¿Hola? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Carlita, ¿cómo estás? Te saluda, Ángela. Hola, Ángela, bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenida. Entonces, una consulta a la doctora. Sí, qué gusto verte. Doctora, una consulta. Sí, digamos. Aquí en casa tenemos dos perritos que son hermanos dos dálmatas. ¡Ay, qué hermosos! Y, me preocupo, sí, son lindos. Ya van a cumplir un año nueve meses. Y la pregunta es, últimamente se le está cayendo mucho en los pelitos ambos. Ok. Ya cada vez que barro, creo que me voy a hacer una chompa de tantos pelos que estoy acumulando acá. Otro perro. Y lo otro es el peso. Veo que el macho últimamente ha subido de peso. No sé cuánto es el rango normal para un perro de un año nueve meses. La hermana sí ha sacado un poquito más de cuerpo. Ya ha tenido sus, ¿cómo se le dice? Cuando tiene sus periodos, no sé. Ya ha tenido dos unidades que ha tenido eso. Pero esa es la pregunta más que todo, ¿no? El peso y la caída de pelos. Por favor. Gracias. A ti. Ángela, ¿no? Perfecto, Ángela. Mira, cuando estamos hablando de que tenemos una mascotita que pierde pelito, la caída de pelo puede verse a diferentes situaciones. Puede verse a unas deficiencias en la nutrición, puede verse también a un mudo de pelo, puede verse a un tipo de dermatitis, a un problema netamente en la piel. O, bueno, y eso sería independiente al sobrepeso, ¿correcto? Sin embargo, bueno, al sobrepeso. Sin embargo, hay enfermedades endocrinas que también se pueden presentar, que dudo mucho que tu bebé las tenga, porque honestamente es un bebé muy joven, pero en pacientes de muy edad sí puede llegar a pasar que esto, al ver que el paciente está subido de peso, puede haber estado desarrollando alguna enfermedad endocrina. Y esto tenga que ver, la caída de pelo tiene que ver, y hay que ver también si es simétrica, no es simétrica la caída de pelo. Es decir, si del mismo lado pierde, del otro lado. Pero en el caso de tu hijo, en el caso de tu dálmata, definitivamente puede verse a otros factores. Hay que revisar desparasitación, hay que revisar vacunación, hay que revisar también problemas de piel, si está con sotipulgas al día o no, que es súper importante. Y en cuanto a tu otro bebé, que es el dálmata, también en cuanto al peso es importante controlarlo. Y si en todo caso has visto que de repente has subido un poquito más de peso, hay que ver la edad, la talla y sobre todo los pesos anteriores para ver si realmente estamos hablando de un sobrepeso o estamos hablando de netamente un peso normal. Entonces, primero hay que monitorear eso antes de diagnosticar al paciente como un paciente obeso o con un sobrepeso. Ok, y quisiera cerrar, por favor, Ana, 30 segundos chiquitito. Claro. ¿Qué es lo que no debemos darle a nuestros perros? Uy, eso es una grande pregunta. ¿Qué no deben comer? Miren, hay varios alimentos, pero de todas maneras voy a decir unos tres que son súper básicos e importantes. Mándate con cinco o siete. Bueno, si me dejas explayar, me voy a feliz. Un poquito, a ver. Bien, tenemos el chocolate. Jamás chocolate, por favor, porque tiene trevumina. En todas sus variedades. La trevumina es un tóxico que puede causar convulsiones, pancreatitis, incluso la muerte. Chocolate no, ni hablar. Siguiente. Golosinas, como por ejemplo el chistris, los chicitos. Snacks, cosas de verdad, algo de papita. No, porque tiene una alta cantidad de grasa. Además, no es para el consumo humano. Exacto, no tiene nada que ver con el perro. Y eso, y eso. Siguiente. Bueno, jamás darle uvas, porque las uvas también pueden generarle, bueno, pueden generarle enfermedades renales a la larga. Uvas no, enfermedades renales. Ajá. ¿Qué más? Bueno, también tenemos lo que son las nueces, macadamias, no las recomiendo tampoco. Frutos secos. Sí, frutos secos también. No van para las mascotas, ok. Y otro, este. Última. La última, se habla mucho de la palta, pero la palta sí se le puede dar en cierta cantidad, sin embargo, la cáscara es súper tóxica para las mascotas, así que por ahí, si ven en casa que se roba una, por favor. Al toque a sacarse. Al toque al veterinario. Al quitársela, ok. Sí. Ana Fernández, médico veterinario con nosotros. Gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno, me pueden encontrar en La Molina. En La Molina, en la clínica veterinaria Proyecto P. Perfecto.